Los señores, cada uno de los verdes, que son el futuro de la patria, el día de mañana, el día de mañana. Por aquello, estamos aquí. No es el primer año que vamos a estar aquí. Vamos a seguir todos los años mientras Dios nos preste vida. Vamos a estar aquí colaborando, vendrán años mejores para que la situación sea mejor, salga de alguna u otra manera. Como decía aquí el comandante Ernesto, que si bien es cierto, no está en todos los niños que esperan los caras de la patria. Es decir, que ha traído el compañero Ernesto, las personas y las señoras de Estados Unidos que lo han hecho llegar. Yo creo que el año que viene, en abril, sino que si Dios nos presta vida, vamos a estar aquí. Y que esta noche buena, de Navidad, sea un éxito de paz, amor. Muchas gracias.